En estos momentos tenemos información de último minuto desde Bogotá, Colombia. Escuchemos. Que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021. Dos, que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. Tres, que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega, que ha tenido lugar en México, sea acompañada con la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario Único para Inversión Social en Venezuela. Representantes de un grupo de países que hicieron parte de la conferencia informarán al presidente Nicolás Maduro, a los partidos y sectores de oposición y de la sociedad civil, los resultados de la misma para su evaluación y comentarios. Se procederá a convocar prontamente en una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro, a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día de hoy. Sea la oportunidad para destacar que los presentes han recogido la intervención del presidente en horas de la mañana como el punto de referencia para tener en cuenta en la ejecución de lo acordado. Agradecemos a las 20 delegaciones de tres continentes su asistencia. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, muchas gracias y feliz tarde para todos. Escuchábamos las declaraciones del canciller Álvaro Leiva, quien daba a conocer los resultados de esta conferencia internacional sobre Venezuela, sobre el proceso político en Venezuela. Dejaba algunas ideas claras de los acuerdos fundamentales, entre ellos la posibilidad de que los pasos por ambas partes, tanto gobierno como oposición, se puedan dar de manera autónoma y conjunta. Y por otro lado, el establecimiento de las elecciones transparentes en el país. Estaremos ampliando información más adelante. Siga usted en compañía de Telesur. Gracias.